Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La Fiscalía de Nueva York ha presentado un documento confidencial en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Este documento contiene argumentos legales y solicitudes específicas para el juicio. Al ser presentado in limine, significa que se solicita al tribunal que tome decisiones previas al juicio sobre ciertos aspectos del caso, como la admisibilidad de pruebas, la exclusión de testimonios o la limitación de determinadas líneas de defensa. La presentación de este documento confidencial indica que la Fiscalía está preparada para enfrentar el juicio y está trabajando para garantizar que se aplique la justicia de manera adecuada. Estas medidas, previas al juicio, son comunes en casos de alto perfil y buscan establecer las bases legales para el desarrollo del proceso legal. En los documentos in limine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Tony Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Oscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 al 2022, compareció ante el tribunal en los Estados Unidos luego de ser acusado de narcotráfico y otros delitos graves. Durante sus audiencias, el exmandatario se ha declarado no culpable de todas las acusaciones en su contra. El caso contra Hernández se basa en una investigación que lo vincula con el narcotráfico y el lavado de dinero. Según las autoridades estadounidenses, Hernández habría recibido sobornos millonarios de narcotraficantes a cambio de protección y ayuda en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Estas acciones derivaron nuevamente en 2013 en el supuesto fraude electoral. Para diciembre de 2014, los hermanos Valle fueron extraditados a Estados Unidos, aunque Juan Orlando hizo público que las extradiciones eran un esfuerzo suyo para combatir el narcotráfico. Tony Hernández le explicó a Alex Ardón que las extradiciones eran represalias por un intento de asesinato al entonces presidente. La extradición, como la utilizó el expresidente, era parte de venganzas hacia la competencia que le hacían otros narcotraficantes. Este caso, sin duda, uno de los más relevantes en la historia reciente de Honduras. Juan Orlando Hernández es el primer expresidente del país en enfrentar un juicio en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Si es encontrado culpable, esto podría tener un impacto significativo en la política hondureña y en la percepción internacional sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Además, este caso también pone a prueba la relación entre Honduras y los Estados Unidos, ya que se espera que las autoridades estadounidenses busquen cooperación y asistencia de las autoridades hondureñas en la investigación. La presentación de los documentos sin límine ha provocado la reacción de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien asegura que él ha sido víctima de una negociación política, citando a Gilberto Ríos, a lo que el político responde este día. En un tuit dijo, Si miran a Ana Hernández por ahí, me la saludan. No he tenido tiempo en estos días, aunque llevo al hilo el relato de la Corte Sur de Nueva York, en la que han surgido nuevas pruebas que incriminan a su esposo y ahora a otros dirigentes de su partido. También coméntenle que no volverá. Los cargos que enfrenta el exmandatario no han sido inventados ni fabricados. Existen pruebas donde se reflejan todas las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández. Nexos y vínculos comprobados donde la lealtad brindada por el exmandatario era fingida por su parte hacia la población hondureña, la cual fue engañada y traicionada por esta figura, la cual tenía vínculos en el narcotráfico, haciendo que su grupo, integrado por el jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, ya un laxo confirmado de dicho vínculo. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional hondureña Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico de Ho De acuerdo a las investigaciones de Estados Unidos, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas y usó la violencia incluida en asesinatos para proteger a la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineaba, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. A cambio de sobornos pagados con ganancias de las sustancias ilícitas, Bonilla ordenó a miembros de la policía que estaban fuertemente armados para que dejaran pasar cargamentos de cocaína a través de retenes policiales sin ser inspeccionados ni incautados, señala la grave acusación contra el ex jefe de la policía. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio para el 18 de septiembre de 2023. La audiencia acaba de terminar en este momento. Se presentó el señor Juan Carlos Bonilla y se estableció la fecha, como bien lo indican ahí a ustedes, para el 18 de septiembre. Aquí lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso, aparentemente con el de Mauricio Hernández y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández que está programado para el 13 de julio. Entonces, de alguna manera, estos dos señores están ahora vinculados y se señaló también que hay algunos materiales como grabaciones en la cual cuenta la fiscalía que están algunos co-conspiradores y que, dijeron, el señor Bonilla no participó en esas reuniones pero se le hace mención a varias reuniones así como también serán utilizados a parte del juicio de Tony Hernández y... Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte